Las prioridades a lo mejor de lo que yo detectaba en la calle y lo que hablaba con la gente del grupo o lo que ellos detectaban y yo detectaba a nivel local no eran las mismas. Entonces sí que teníamos bastantes coincidencias. De hecho el programa lo trabajamos de manera participativa, juntos, todo. Bueno, yo trabajé el programa también y por ejemplo eso está intacto. O sea, eso yo creo que no ha habido ningún problema en ese sentido. Yo creo que más bien las discrepancias en este sentido, en lo sano de discrepar, las discrepancias en diferentes maneras de ver la política, yo siempre lo tenía entendido como una riqueza más que como una debilidad. O sea, los del parque decían que ellos no veían viable la granja escuela. No veían viable porque ellos querían que eso sea parque. Pero ellos tampoco ven viable las casas que hay ahí. ¿Sí me entienden? El ERE que hay ahora en Sol y Aire, o sea, ellos entienden el parque como un santuario. Entonces la resistencia iba a estar. Y si había resistencia de los vecinos y si no había buena voluntad del parque, obviamente el lugar iba a ser difícil. Ahora la expropiación también tenía un valor de terminar con un conflicto enquistado. Había un convenio, pero también Castillo tenía otros papeles que le reforzaban para quedarse. Porque, por ejemplo, cuando él pidió el permiso, él asume silencio administrativo para seguir con la granja. O sea, había argumentos a favor y en contra para irse. Y también, a ver, yo vengo del mundo de la militancia. Aquí hay un convenio con el ayuntamiento y si hay gente detrás que te respalda y tú haces resistencia, también te puedes quedar. Entonces Castillo, implícitamente, estaba haciendo un servicio a la comunidad que tú puedes tener los 10.000 problemas que quieras con Castillo, que tenían problemas los olores, los vecinos, que los vecinos tienen derecho a vivir sin olores y se quejaban que había olores, que sin ruido. Pero Castillo le estaba haciendo un bien a la comunidad. Si Cae Castillo no hubiera estado en ese lugar y hubiera estado en un lugar totalmente apartado, nadie se quejaría. Y Castillo hubiera seguido con su actividad y el ayuntamiento no tiene idea de la cantidad de dinero que se hubiera ahorrado en la recogida y contención de esos animales. O sea, Castillo en realidad amortizó mucho dinero a la sociedad si lo ves desde un punto de vista ya monetario. Personalismo es ir a escuchar a la gente al pueblo y al final de escucharte a la gente crea un vínculo contigo. Es que claro, ¿qué somos nosotros? ¿Máquinas de partido? ¿Somos personas primero? O sea, cuando ponen estos debates sobre la mesa muchas veces se usan adjetivos calificativos que el imaginario popular pone en un cajón. Y ahora que te has quedado como regidor no escrito, lo que critiquen por parte de la coalición es que se firmó un código ético que no tornando al acto de regidor sea incompleto. Eso no es del todo cierto. Eso es muy matizable. ¿Por qué? Porque decía que por problemas prolongados o problemas de sabidiencia te podrían pedir el acto. ¿Quién te puede pedir el acto? No lo decía por ningún lado. ¿Bajo qué circunstancias te pueden pedir el acto? No lo decía por ningún lado. Esto era un proceso. Pero ¿cómo se hizo lo contrario? Aquí se llamó a una reunión particular, se pidió una renuncia, después se quiso hacer una reunión de grupo de organización, llamando a 15 personas de 800. O sea, el proceso fue totalmente al revés. El que quiera vestir este proceso de proceso democrático no tiene ni pies ni cabeza. El argumento de que a ti te puso, de que te quitó, es un argumento falaz. Porque primero que me muestren dónde está escrito eso. Eso es un argumento netamente subjetivo. Entonces, si yo quiero usar argumentos subjetivos que yo me invento, puedo decir cualquier cosa. A la larga, ¿qué es más doloso? No haber reportado, no haber pagado unas cuotas o estar pidiendo unas cuotas en negro. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que actuaron de forma alevosa y de forma imprudente, porque ellos mismos, al querer acusarme a mí de una falta, o de un descuido, o lo que sea, poniendo la clave de la mala intención, se acusaron ellos mismos de una cosa que sí es delito.